Estas son las vistas que tenemos desde el Centro Digital que se encuentra en Chamán y más en Las Palmas. Este es el centro, con su biblioteca, ordenadores. Son las salas de equipos MAP donde se puede procesar imagen, fotografía y donde se puede leer también toda la prensa. Hola, soy Manuel Pérez Rodríguez, coordinador del encuentro Gran Canaria Fotografía Digital y me gustaría mucho comunicarles algo. Este año el encuentro Gran Canaria Fotografía Digital comenzará el día 28 de enero y terminará el día 1 de febrero. En general, tenemos una programación bastante buena. Habrá un curso impactado por Gabriel Brau, que es el Premio Nacional de Fotografía según la Asociación de Fotos Españolas y dará una conferencia muy importante sobre el paso de la fotografía digital a blanco y negro. Gabriel Brau se destaca porque cuando trabaja la fotografía digital, trabaja con las mismas técnicas que podíamos haberlas hechas en analógica, como fotografía analógica del laboratorio. Y la calidad que da prácticamente es la misma. Yo les recomiendo a todos que vengan a esta conferencia el día 28, porque seguro aprenderéis muchas cosas sobre la fotografía digital de alta calidad. También habrá una conferencia el día 29 con Manolo Laguillo, catedrático de fotografía, que basará sobre la creatividad, la técnica y el concepto. El día 30 tendremos una mesa redonda sobre fotografía y periodismo. El día 31, Antonio Vela, el director de la Bienal Foto Noviembre, que se celebra en Tenerife, explicará a los pormenores de la Bienal. Y el día 1 cerraremos el encuentro con la intervención del coordinador general de Foto España, que nos explicará qué es Foto España y, sobre todo, nos hará ver los últimos descubrimientos. Foto España tiene una sesión que es muy importante, creo yo, que es descubrimientos. En ella se basa para que los nuevos fotógrafos puedan presentar sus trabajos, allí encontrar galeristas o managers o algo que les pueda ayudar a salir adelante. Este año contamos con la Bienal de Foto Noviembre y con Foto España, ya que es verdad que no todos podemos trasladarnos a Madrid a ver Foto España o a Tenerife a ver Foto Noviembre, que, como sabréis, es una Bienal que inunda todo Tenerife, que, evidentemente, llega de un pueblo a otro, que todas las galerías de fotografías se llenan de fotografías y, bueno, creo que es una gran fiesta de la fotografía. En general, les animo a que participen en el encuentro de fotografía digital que se celebrará entre el 28 y el día 1 de febrero. Bueno, muchas gracias. Si quieren algo, preguntárselo al profesor, que tiene bastante información. Hasta luego. Bueno, para poder inscribirse, ¿qué hay que hacer? ¿Qué precios tiene? Los precios que tenemos nosotros son precios oficiales, son bastante baratos, son sobre los 54 euros, 54 euros en cursos que en la península suelen costar ciento y pico mil pelas, es decir, que está muy bien. La inscripción realmente hoy ya está completa. Ya no hay más plazas, se han ocupado en tres días 30 plazas, ha sido un éxito tremendo, ¿no? Pero podéis venir a la conferencia inaugural que dará el profesor explicando cuál es el proceso que va a seguir durante todo el curso. Con lo cual, la persona que asista a la conferencia podrá enterarse de qué es lo que pasará dentro de ese curso de una manera resumida. Y seguramente aprenderá a trabajar perfectamente la fotografía en blanco y negro, o por lo menos, tener conceptos de cómo hacerlo. Quiere decir que aunque no haya plazas, sí están invitados a esta conferencia, ¿no? Sí, esta conferencia, la conferencia esta, está hecha especialmente para todas aquellas personas que no han podido conseguir plazas. El día es el día 28 de enero a las 20.30 en Gran Canaria Espacio Digital. Colocaremos una grada y una pantalla en el exterior, por si se llena el aforo de la sala, que la gente pueda seguir la conferencia a través de vídeo. Pues, Manu, muchas gracias. Nada, les espero en el encuentro Gran Canaria Fotografía Digital. Anímense porque hay pocas ocasiones y esta es una.